A propósito del fin de semana largo, en los mercados populares se activaron las promociones y descuentos en la mayoría de productos alimenticios, incluyendo los mariscos que preparan las familias nicaragüenses en sus hogares. Tenemos pargo blanco a 70, tenemos macarela a 70, tenemos chuleta de curbina a 90 y tenemos chuleta de pargo a 150, tenemos cero media a 80, tenemos cabeza de róbalo a 60, tenemos cabeza pequeña a 40. En este mercado capitalino, el producto que más demanda tiene en la población es el pargo rojo, que generalmente se prepara frito, pero también se vende bastante los camarones y langostas. Estamos comprando unas cochas para pasar el fin de semana, están bastante accesibles, las cochas están a 30 a la docena y el marisco está a 70 las libras. La seguridad es una de las mayores ventajas que ofrece el mercado Israel Levites, lo que permite a los visitantes realizar sus compras con toda tranquilidad. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!